Desvelado el motivo del enfado de nuestra reina Leticia, ayer en la jura de la constitución de su hija. No te lo vas a poder creer. Te lo cuento, lo vemos. Te lo cuento, lo vemos. Día festivo aquí en España. Y bueno, espero que estéis bien. Espero que llevéis un feliz día. Y que bueno, que estéis rodeados, ¿no? Como siempre os digo, que estéis rodeados de vuestros seres queridos, de vuestra familia. Y recordando, recordando a estos seres queridos que ya no están. Desde aquí mandarle un abrazo muy grande a todas esas personas que hayan perdido sus seres queridos. Últimamente. La verdad que son momentos de tristeza, pero la vida sigue y hay que seguir. Y por eso nosotros seguimos aquí trabajando como tiene que ser. Cuidado con la noticia que viene. Sí, se ha desvelado el motivo del enfado de la princesa Leticia ayer, que era más que evidente. Se le veía a nosotros aquí en el directo que realizamos. Lo dijimos. Se vio. Era muy claro, pero se ha desvelado el motivo. Te lo voy a contar ahora mismo, pero antes, os quiero recordar, si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda que si quieres estar bien informado, si quieres tener imágenes en exclusiva, si quieres saber todo el salseo del mundo del corazón, si no quieres saber todo de este fabuloso mundo de las celebrities, este es tu canal. Por eso te lo aconsejo. Suscríbete gratuito. Pincha en la pestañita de suscribirte. Te suscribes. Una vez que hayas hecho esto, te vas al like, al dedito, y le das un buen like para reconocer mi trabajo. Oye, para posicionar el vídeo también. Y, cómo no, antes de marcharte, le das también a la campanita, para que cada vez que nosotros, yo, oye, realice un directo, suba un vídeo, te avise la plataforma de YouTube, mirar qué sencillo, y mirar qué fácil. Sobre todo, porque es gratuito y vas a estar informado de todo. Pero vamos a empezar con este tema, este tema que anoche, bueno, anoche, anoche no, ayer por la mañana, lo vivimos muy de cerca. Nosotros retransmitimos, como bien sabéis, la jura de la Constitución, de la princesa Leonor, y era más que evidente, era muy claro, la cara de enfado, la cara de... Sí, no. No era la cara de nuestra reina Leticia. Es verdad, se le veía un... un rostro muy serio, como enfadada. Y efectivamente, no nos hemos equivocado. Es verdad que estaba enfadada, bueno, estaba enfadada. Ahora os voy a contar el motivo. Ana Rosa Quintana lo ha desvelado. Ana Rosa Quintana ha desvelado el motivo de esa seriedad, de esas maneras que, bajo mi punto de vista, empañó, empañó un poquito lo que fue la celebración. lo empañó, porque es verdad que estaba todo el mundo más atento a la reina Leticia que a su hija, que era realmente la protagonista de ayer. Pero, pero mirad, hay una cosa muy curiosa, porque yo dije, porque nos dimos cuenta, a ver, lo dije porque nos dimos cuenta, una vez que terminó el acto, a la salida, cuando ya estaba bajando esas escalinatas, ya para marcharse, es verdad que sí la vimos como más relajada. Yo culpé, culpé, digo, yo creo que esta seriedad puede ser de los nervios que le haya, oye, oye, le puede pasar una, un mal momento a los nervios. En los nervios no sabe uno por dónde va, por dónde va a desembocar. Y oye, hay muchas personas que a lo mejor, aparentemente, están muy serias, pero no es eso, es los nervios que tiene y tal. Yo eso es lo que dije sin saber, porque lo estábamos viendo en directo, no sabíamos realmente. lo que le pasaba. Pero Ana Rosa Quintana sí lo ha hecho, ella se ha enterado. Y después, una periodista de Casa Real, Marina Pina, que es la periodista del diario El Mundo, que se dedica a la Casa Real, también, más o menos, ha desvelado prácticamente lo mismo que Ana Rosa Quintana. La seriedad, sí, exactamente, y no me quiero equivocar, porque son temas muy serios y son temas que, oye, que hay que darlos tal y como son, ¿no? La seriedad de la reina Leticia ayer tenía una explicación y según Ana Rosa Quintana, la explicación es, y esto es lo que dijo textualmente Ana Rosa Quintana, es, me cuentan que ha pasado mala noche y que está enferma. Bueno, que está enferma y que ha pasado una mala noche o que ha pasado una mala noche y está enferma, oye, ¿puede ser motivo de esta seriedad? Puede ser, claro, cuando tú no tienes cuerpo de Jota, es que cuando no tienes cuerpo porque has pasado una mala noche, a lo mejor tiene, oye, algo de fiebre, algunas milésimas, es normal también que no tengas ganas de ahora, con la preparación que tiene la familia real, todos, es muy raro, muy raro, que está muy bien, esta justificación está muy bien y la vamos a dar por válida porque no tenemos otra, ¿no? Pero, la casa real, con lo bien que se lo tienen todo preparado, con lo medido que lo tienen todo, oye, con la manera que tienen, perdón, con la manera que tienen de encajar las cosas que ellos intentan no mostrar ni frío, ni calor, ni feo, ni no feo, ni guapo, ni... No, no, ellos intentan siempre mantenerse en un segundo plano, aunque estén en el primero, pero no mostrar sus sentimientos y que realmente, en el día más importante, que era el cumpleaños de su hija, ya la mayoría de edad y la jura de la constitución, oye, que son... Yo para mí creo que es el momento, ahora mismo, el momento cumbre es lo que se vivió ayer, ¿no? Que tú muestres esas maneras y esas formas no... no me encaja a mí mucho. La periodista Marina Pina, que es la del diario El Mundo, ha dicho palabras sexuales, que ayer también estaba con Ana Rosa Quintana, dice, creo que le han notado... creo que se le ha notado esos nervios contenido desde anoche, es decir, culpa a los nervios, lo mismo que yo dije, los nervios, oye, pues yo sí me puedo creer, hombre, en una persona de la familia real, la verdad que me extraña, pero bueno, oye, que somos humanos y te puede pasar eso, o... si hay algo más, ¿creéis que hay algo más? ¿O realmente es eso? ¿Son los nervios? ¿O es lo que dice Ana Rosa Quintana? Que estaba enferma y que pasó una mala noche. Yo lo de enferma y que pasó una mala noche, hombre, lo puedo dar por válido, pero esa seriedad, porque una sonrisa no pasa nada, es decir, sonreír, es tan amable, al final el acto, el acto en el Congreso duraba muy poco tiempo, es que nosotros mismos también, a la reina Leticia por la noche en la fiesta del pardo, al mediodía comiendo también en el Palacio Real, si estás mala, hombre, ¿no? Digo yo, no sé, a lo mejor acortas un poquito las cosas, o por la noche en vez de ir al pardo, pues bueno, puedes ir un momento, saluda y te vas. No sé, para mí, bajo mi punto de vista, creo que hay algo más, yo ayer dije lo de los nervios, es por donde todo el mundo va, los que se supone que tienen contacto dentro de casa real, pero yo personalmente creo que hay algo más, ¿que demos por bueno lo de los nervios que estaba enferma y que pasó una mala noche? Vamos a darlo por bueno porque no vamos a saber realmente, bajo mi punto de vista, no vamos a saber la verdad, pero bueno, Ana Rosa dice esto, la periodista del mundo dice que los nervios y una mala noche, ¿tú qué piensas? ¿qué crees? más rollito, no estaba conforme, escríbemelo aquí abajo en la caja de comentarios y nosotros seguiremos trabajando atentos esta tarde porque viene la cosa calentita, beso grande, hasta luego, bye bye, adiós. te invito a ver algunos de nuestros vídeos, muchísimas gracias.